Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón Alma con alma Y siento el misterio de tus besos No importa que estés tan lejos Estoy tan lejos de ti Ya lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor No te me hagas feliz No te lo digo Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos